Mi fin desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendrá Bendición y abundancia van Para ti y para mí El que quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios me deja de mirar Por ti y para mí El que quiera venir a la gloria de Dios Estaré